Muy buenas a todas y bienvenidas de nuevo a un vídeo más. Este vídeo lo voy a subir en mis dos plataformas, como van a ser los vídeos de Instagram y YouTube. Espero que este formato sirva también para YouTube, porque creo que a las chicas que me veis en YouTube que no me seguís en Instagram o que no tenéis Instagram, os tenía que contar también esta noticia. Las que me seguís en Instagram ya lo sabéis de sobra, porque os lo conté en agosto. Estoy embarazada, a día de hoy estoy embarazada de... hoy es jueves, el lunes hice 25 semanas, voy camino para la semana 26. Un mes después de contaros que no me quedaba embarazada después de casi dos años de búsqueda, me quedé embarazada de forma natural. Esto es importante para mí contarlo, porque muy pocas personas, pero algunas personas, sobre todo las que no son madres y les bailan las fechas a la hora de calcular, cuando comienza un embarazo me han comentado que si es que conté mi infertilidad estando ya embarazada y en absoluto. Yo aquí en YouTube y en Instagram os conté que no me quedaba embarazada en abril y en mayo, el 9 de mayo, a mí me bajó el periodo y de hecho lo conté también por Instagram. Yo en mayo fui a una clica de fertilidad donde me diagnosticaron endometriosis. Además de diagnosticar endometriosis, se me mandó unas pruebas de ADN, de compatibilidad genética con Alex, con mi pareja y una resonancia magnética pélvica. Entonces, yo en mayo ovulé pues del 20 y algo al 9 de junio, que es la fase lútea mía, ¿vale? Porque me bajó el periodo del 9. Nada, y la cosa fue que llegó junio y no me bajó la regla el día 9. El día 10 de junio era el cumpleaños de Alex, nosotros estábamos en Ibiza. Yo como ya me habían dicho que no me podría quedar embarazada de forma natural o al menos que era prácticamente imposible y encima después de llevar dos años, pues yo me despreocupé totalmente. Y nada, el 10 de junio, el 11 de junio volvimos a Valencia, que estábamos en Ibiza. El 12 no me bajaba la regla, pero yo sentía que me iba a bajar la regla, me dolía el pecho y tenía como cólicos, como cuando me va a bajar la regla. Y creo que fue el día 13, estaban los padres de Alex aquí en casa y mis padres, porque los padres de Alex estaban en Valencia, en nuestra casa, porque se habían quedado cuidando a Eddie, mientras nosotros estábamos en Ibiza. A los padres de Alex les encanta estar en Valencia, les encanta estar con Eddie, o sea, es pasión. Así que nada, vinieron mis padres a despedirse de ellos y yo ni le había dicho a Alex que no me había bajado la regla, porque ha habido veces que he tenido retrasos de dos días, otra vez se me ha adelantado dos días. Entonces yo tampoco sentía nada, simplemente sentía que me iba a bajar la regla sin más. Ese día por la noche, bueno, antes de esto deciros que el día 5 de junio aproximadamente, estaban ya mis sogros aquí, porque nos fuimos el día 6 de junio a Ibiza, me fui al baño y al salir le dije a mi misma, hola, ya estoy manchando, digo, me va a bajar la regla antes de tiempo, me va a fastidiar las vacaciones en Ibiza. O sea, que he imaginado, imaginar lo poco pendiente que estaba yo de si estaba o no estaba embarazada, que algunas me habéis preguntado, ¿qué sentiste? Es que no sentí nada, dolor de pecho, como siempre, porque cuando bulo también me molesta el pecho. Los cólicos de antes de que te baje el periodo, que mis periodos son dolorosísimos. Yo me hice una resonancia magnética el día 2 de junio, supuestamente ya estaba embarazada, pero también me dijo la ginecóloga que no se había producido todavía la implantación. Yo tenía mucho miedo cuando me enteré que estaba embarazada, no las pruebas que me habían hecho ADN, pero sí la resonancia magnética, porque cuando yo entré, me hice esas pruebas en el IMED, y cuando yo entré a la sala, me dijeron, ¿estás embarazada o crees que puedes estarlo? Y les dije, no, o sea, no tomo precauciones, estoy buscando quedarme embarazada, pero me hacen esta prueba porque no me quedo embarazada. Dice, ya, pero si tienes alguna posibilidad, sube y hazte un test. Y le dije, pues si es que no va a salir nada, aunque estuviera embarazada, estamos a 2 de junio y mi regla no me baja hasta dentro de una semana, no daría positivo, si fuera así. Y le dije, además, que yo no me puedo quedar embarazada, que por eso me hacen esta prueba. Vale, pues nada, me hice la prueba, yo salí con mi prueba, y de hecho os conté en Stories que se me detectó un endometrioma de 11 milímetros, cosa que me dejó bastante tocada, porque dije, otra cosa más. Porque ya tenía el útero en retro, un poco el útero en forma de corazón, no llega a ser bicorne del todo, pero bueno, mil historias, que al final es como otra cosa más. Cuando llevas tanto tiempo buscando quedarte embarazada, es como que otra losa más pesa. Bueno, lo que os decía, llegó el día 13 o 14, no me acuerdo, y de junio estaban aquí nuestros padres, y yo fui al baño a hacer pis, Alex estaba por la habitación, no sé qué estaba haciendo, y dije, ay chica, es imposible, pero me voy a hacer un test. La cosa es que yo no me hice un test de embarazo, me hice un test de ovulación. En un vídeo de YouTube os conté que los test de ovulación, no es que predice en el embarazo, sino que si estás embarazada, te sale positivo. Entonces, como yo me he hecho tantos test de embarazo, y a mí me daba miedo otra negativa, yo cogí un test de ovulación, de los azules, de estos que compré en Amazon, y lo metí en la orina, tenía la puerta abierta y todo, o sea, es que no estaba nada nerviosa, ni lo puse a grabar, ni nada. Que otras veces, si tengo un día de retraso, he puesto el móvil a grabar para ver cómo me sentía, y notaba esos veces que me iba el corazón a mil. Y esta vez, nada. Lo hice, es que os lo juro, nada. Metí el palito y automáticamente salieron dos rayas. Y dije, oh, qué raro. Digo, a ver, si es que, como pasé tantos días en Ibiza y marqué los días de antes, no suelo tener reglas que marque poco, pero dije, a ver, si es que he tenido una regla muy ligera, yo qué sé, y me salió el test de ovulación positivo, pero me quedé de mosca. Automáticamente cogí un palito rosa, que son los test de embarazo, que yo uso los de baby plan, lo metí, no tuve que esperar tres minutos. Salió en el segundo y pegué un grito. Pegué un grito lo suficientemente alto para que se me escuchara a Alex en la habitación, pero no me escucharon nuestros padres que estaban en el salón comedor. Me quedé en shock. O sea, hice, oh, y me dijo Alex, ¿qué pasa? Y le dije, que ha salido positivo. Claro, Alex cuando lo vio, él ya había visto muchas veces los test de ovulación, dos rayitas, y se queda así. Y me dice, pero, y le dije, es un test de embarazo. Digo, que estoy embarazada. Y me dice, Alex, pero a ver, a ver, pero esto es fiable, pero es un test de embarazo, pero otras veces te ha salido esto. Y digo, que no, que no, digo que no es un test de ovulación, que es un test de embarazo este. El de ovulación es este, me han salido los dos positivos, tengo un retraso de tres o cuatro días. Estoy embarazada. Y me dice, pero qué fiabilidad tiene esto. Y nos ves a los dos en Google. Fiabilidad, test de embarazo, tal. Y salía el noventa y pico por ciento. ¿Cómo va a ser, Isa? Venga ya. Esto es algo que dice mucho Alex, en plan, venga ya. Yo me quedé flipando. Y claro, no estábamos solos en casa. Fuimos corriendo al salón, estaban los cuatro, nuestros padres, hablando con los perros. Yo estaba callada, no podía articular palabra. Y le dice a Alex, a todos ahí, con el palito, que Isa se ha hecho un test de embarazo y le ha dado positivo. Creemos que está embarazada. Es que de eso me acuerdo. Mi padre era un poema a la cara, no os lo podéis imaginar. Y Paco hace, lo sabía. Estaba muy guapa. Yo lo decía, lo sabía. Pero bueno, mi sogro es como muy, muy gachón en ese sentido. Y mi madre, pero muchacha, ¿cómo va a ser eso posible? Entonces, no hubo una sensación de alegría. O sea, no fue algo que yo me hubiera imaginado. Ni cómo decírselo a mi pareja, ni cómo decírselo a nuestras familias. Y tampoco su reacción, ni la nuestra. No hubo un clima de alegría. ¿Por qué? Uno, hubo un clima de incredulidad y de desconcierto. Porque, uno, me dijeron que yo tenía muchos problemas para quedarme embarazada y ya estábamos en vías de hacerme una in vitro. De hecho, yo a finales de junio tenía que ir a llevar todo el papeleo, todas las pruebas para que la doctora Juana valorase qué tipo de tratamiento iba a tener, qué tipo de estimulación. En julio sacarme ovocitos y en agosto sí todo iba bien y mi endometro estaba preparado a hacerme la transferencia. O sea, una in vitro. Eso uno y dos, yo me había hecho una resonancia magnética y era algo que teníamos todos en la cabeza. Que me dijeron que si estás embarazada tienes un riesgo al 95% de tener un aborto. Yo no tuve un aborto según me contó luego mi ginecóloga porque el cigoto no se había implantado. Y yo estaba muy preocupada y pasé meses muy preocupada y a día de hoy eso está ahí, en plan de esa resonancia pudo haberla dañado. Bueno, la prima de Alex es sanitaria, la llamamos enseguida y nos dijo no te preocupes Isa, si no ha sido un taco, no ha sido rayos, no hay radiación. Y digo, pero ¿y por qué me dijeron la resonancia que me podía provocar un aborto? Si estoy embarazada. Y me dijeron, bueno, porque eso es algo que se dice siempre. Y dice, pero también te digo, en el momento en el que te hacen una resonancia, que si tiene que producir un aborto, es en ese momento, no después. Y no tiene consecuencias para después, esto me lo dijo la ginecóloga. Entonces nos quedamos más tranquilos, pero claro, en el momento en que nos enteramos fue raro. Y hasta que no hablamos un rato después con la prima de Alex, que ya os digo que es enfermera, fue una sensación rara, muy rara. En ese momento, cinco minutos después, estando en shock, en plan calculando fechas, cómo ha podido pasar, cuándo me quedé, porque esa es otra. Yo sabía cuándo me había quedado embarazada, por los días que habíamos tenido relaciones, porque habíamos estado mucho tiempo con gente en casa, y cuando hay gente en casa, es verdad que nosotros, pues, no, no, no. Entonces, claro, haciendo cálculos, llegaron mis vecinos con Wakame, Jonan y Christian, y yo estaba todavía con el cacharro en la mano. Les dije, es que os he embarazada, bueno, os pusieron a gritar, se unieron a mi familia a cenar en la terraza, estábamos allí todos medio celebrando, pero sin celebrar del todo, porque era muy pronto. Yo estaba supuestamente de casi cinco semanas, porque las semanas se cuentan, tú cuentas que estás embarazada desde el primer día que te baja la regla de tu última regla. Es decir, se cuenta desde el 9 de mayo, y yo me enteré, pues eso, el 13 o el 14 de junio, y ya estaba de casi cinco semanas. Muy raro, chicas, muy, muy raro. Yo al día siguiente llamé a la ginecóloga, se lo conté, llamé también a la clínica de fertilidad y lo conté, y claro, yo tenía miedo de que no hubiera nada dentro del saco, no sé, por lo de la resonancia estaba rayadísima, pero bueno, finalmente fuimos, estaba ya de seis semanas, no se le veía a ella adentro, porque estoy esperando a una niña, que además se va a llamar mía, no se le veía a ella adentro, pero llegaron a poner el, es que no sé cómo se llama el ecógrafo, de una manera que se oía el latido, os voy a dejar un vídeo para que lo veáis, fue el momento más increíble de mi vida. Felicidades. Qué bonito. Está bien situado, hay solo uno, le late el corazón, de todas formas, el latido fuerte lo llevo la semana que viene, ¿vale? O sea, fue yo, no sé, yo creo que nunca he llorado de emoción ni de alegría tanto como ese día. Sin embargo, yo no quería contar que estaba embarazada en redes sociales, no por nada en especial, ni porque pensaba que era demasiado pronto, sino porque yo, hasta que no me hiciera las pruebas de la trisomía en la semana 12, no quería contarlo porque en mi cabeza seguía el rumrum, que la resonancia habría dañado a la niña de alguna manera. Así que yo me hice la prueba a la semana 12 y un día, y me dieron los resultados, y fui a la ginecóloga el día anterior de haberlo contado por aquí en redes. Así que os lo conté, de verdad, en cuanto pude. No quise crear ningún tipo de hype ni nada de esto, pero quise ser prudente, porque si además de haberme quedado embarazada, de forma natural, finalmente algo iba mal, no habría tenido fuerzas para estar en redes sociales. No, 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 no. Cuando Alex cuenta a nuestra familia con el palito este de las dos rayitas, que me había salido positivo, Alex estaba un poco que no entendía nada, yo tampoco, y entonces me dijo, ¿por qué no nos vamos a la farmacia a comprarte uno que no sea de estos? En plan, uno, un Clear Blue de estos, o Clear Blue, o la marca que sea, me da igual que, la que sea, de estos que, que, que son más exactos. Y yo, bueno, venga, va, que vamos. Nos fuimos a una farmacia de guardia, y entonces llegamos los dos, Alex y yo, con el palito, y le enseña el palito a la farmacéutica. Y le dice, la farmacéutica, sí, es un test de embarazo positivo. Y le dice, Alex, no hay lugar a duda. Y le dice la farmacéutica, no, 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 es positivo, no hay falsos positivos. Y ya nos quedamos en tan, madre mía. Fue como, bueno, da igual, dame, dame esta que termina las semanas. Y ya la vuelta de casa, Alex y yo, de verdad, estábamos alucinados. Llegué a casa, me hice otra vez el de las semanas, que os voy a dejar un vídeo para que lo veáis. Es muy poco, Cari. Pero bueno, ¿qué hay? En un periodo de tres minutos, el resultado se mostrará en pantalla. Y ahí te va a decir las semanas. Si estoy, sí. Mira, aquí estoy nerviosa. A ver, déjalo, déjalo, déjalo. Embarazadita, nena. ¿De cuánto? No pone nada todavía. Espera. Embarazada, pero no pone de cuánto. Espera. Tiene que salir las semanas, espera. Qué heavy, ¿eh, Isa? Me quedamos esperando. Por lo tiempo. Pero gordi. No, gordi. Estoy en shock, Cari. Espero que no haya afectado, joder. Qué casualidad, tío. Es que es increíble, ¿eh? La vida, tío. Ojalá me salga de una o dos semanas. Hombre, de más, no puede ser, Isa. Dos, tres. Cuatro, tres, cuatro semanas. Puede salir tres, cuatro semanas. Espero que no. Tres, cuatro semanas. ¿No estabas ovulando? Sí, hace ya tres semanas que sí. Si te has quedado en el track, ¿cuándo lo tendrías? Estamos en junio. No, pero me quedé en mayo. Junio, julio, agosto, es de nocturio. Me dicen en el febrero. Febrero. ¿En febrero? Guay. Antes de la boda. Iríamos con el bebé. Calios. Y te quitas el verano total. Ahora, tres minutos, tiene que salir embarazada. Bueno, claro que lo he puesto haciendo pis. Dos, tres. Me cago en la puta. Dos, tres, dos, tres. Y me salí embarazada de dos, tres semanas. Pero ese tipo de test te mide el tiempo desde que se produjo la fecundación. Pero realmente cuando fui a la ginecóloga me dijo, tú estás embarazada desde el día 9 de mayo. Desde que te bajó la regla última. Así que esto fue todo. Me habéis preguntado si no te hago especial y no. De hecho ese mes no tomé ácido fólico tampoco. Que me lo saltaba día sí, día no. En el cumpleaños de Alex recuerdo que estuvimos bebiendo vino. Porque es que yo no podía hacerme ningún tipo de idea de nada. O sea, os prometo que otros meses que no estaba embarazada he tenido más síntomas que cuando estaba embarazada. Mis síntomas no llegaron hasta partir de la semana 10. O sea que imaginaos. Por cierto, tengo algunas preguntas que me las dejasteis en la cajetilla de Instagram. Que queréis saber acerca de todo este proceso. Vale, me preguntáis mucho si voy a mantener la privacidad de la bebé. Si le voy a sacar la cara o no. Es algo que no tenemos decidido todavía. La protagonista de mi Instagram voy a seguir siendo yo. Aunque sabéis que saco a Eddie o saco a Alex. Pues seguramente la saqué de una forma natural. De una manera que yo crea que es correcta y acertada. Pero el Instagram no va a ser ni 100% dedicado a maternidad ni por supuesto a ella. ¿Tenéis nombres pensados? Pues se va a llamar Mia. Es un nombre que a mí me encanta desde siempre. Me parece súper original. No lo veo nada visto. Algunas personas me habéis dicho que a vuestra mascota le habéis puesto Mia. Pero es que a mí no me parece nada despectivo. O sea, el perro de mis padres se llama Nico, Nicolás. Y tengo muchas amigas que sus hijos... Tengo tres amigas que sus hijos se llaman Nicolás. O sea, no me parece nada despectivo. Y Mia me parece precioso. Lleva la M de Mia, la I de Isa y la A de Alex. Me parece súper bonito. Estábamos también entre Julia y Violeta. Pero finalmente la no mía. Me preguntáis cómo quedé sin ningún tratamiento. Yo no llegué a tomar tratamiento de estimulación. Porque primero tenían que hacerte las pruebas de ADN. Las pruebas que te hacen de fertilidad como os he contado antes. Me habéis preguntado si puedo dar el pecho por estar operada de un aumento de pecho. Y sí, podría hacerlo. Porque mi prótesis va por debajo del músculo. Ahora mismo, lo que os digo, estoy de casi 26 semanas. Estoy a punto de pasar el tercer trimestre en nada. A ver, otra pregunta que me decís es si no os ha afectado. Como pareja todo este tiempo de búsqueda. Debe de ser complicado con tanta incertidumbre. Creo que no. Al menos por mi parte, no. Porque yo me ponía mal cuando me bajaba la regla esos días. Pero el resto del mes, no. ¿Qué fin te va a llevar el embarazo? Mercedes Sancho Pavía. Ya sabemos el sexo del bebé. Yo quería de siempre una niña. Cuando vi que me costó tanto quedarme embarazada. Yo decía, es que me da igual lo que venga. Solo quiero que llegue y que llegue sano. Y tal. Pero una vez te quedas. No sé. Yo sí tenía preferencia. Y no me quiero sentir mal por decirlo. Me apetecía tener una niña. También os digo, ahora que tengo una niña. Si por lo que sea tuviera que quedarme otra vez embarazada. Porque no os apetece. Me gustaría tener un niño. Quiero vivir ambas cosas igual. Porque, no sé. Me apetece también. ¿Cuál fue el primer sentimiento cuando te enteraste? No me lo podía creer. O sea, eso fue lo que yo sentí. O sea, no podía creerme que después de tanto tiempo queriendo ver eso, llegara. Hay una chica que me dice, ¿cómo es que grabaste el momento del test si no creías que estuvieras embarazada? Bueno, porque yo no grabé el momento del primer test que me hice del de baby plan. Grabé cuando fuimos a la farmacia a por el test digital este que os digo que te hice las semanas. Entonces, claro, fue como corroborar que estaba embarazada. Porque es que seguíamos sin creérnoslo. Me preguntáis, ¿hay riesgo por tu condición uterina? Millones de felicidades. A ver, el útero en retro. Mirad, yo he leído de todo. Hay ginecológrafos que me han dicho que sí, que no. Bueno, yo tengo el útero en retro y un poco en forma de corazón. El tema de la forma de corazón dicen que puede hacer que no se implante bien. En mi caso, finalmente se ha implantado porque ha salido adelante el embarazo. Y que hay riesgo de que nazcan prematuros porque esa forma de corazón rompe la bolsa. Pero la ginecológrafos me dijo en estas últimas ecografías que ya no se veía la forma de corazón. Como que se había subido hacia arriba. Entonces, no lo sé. Y el tema del endometrioma, cuando dé a luz, se volverá a mirar con una resonancia y se decidirá qué hacer. ¿Cómo reaccionarías a una pérdida a estas alturas? Pues mirad, ni me he planteado tener una pérdida. Ni sé cómo reaccionaría porque no lo he vivido y creo que ante una cosa así no sabes cómo vas a reaccionar. Ni nada, estoy positiva en ese sentido. ¿Os habéis planteado esperar al parto para saber el sexo del bebé? No, yo me hice un test de estos por sangre y ahí nos enteramos del sexo del bebé en la semana 10. Hay una chica que me dice, ¿te ha costado tanto por la edad que edad tienes? Tengo 35 años y no sé si me ha costado o no me ha costado más por la edad o no. Lo que sí que sé es que después de estos dos años de búsqueda y después de haber hablado con varias ginecólogas, sobre todo con la ginecóloga experta en fertilidad, cuanto mayor pasa el tiempo, tu endometrio está peor, tus óvulos son de peor calidad. Eso no quiere decir que te pongas y te quedes a la primera, pero es cierto que hay menos probabilidades. Algo que quiero decir también, que dije que la endometriosis segura con el embarazo, no me refería a que tú luego no tienes endometriosis, no. Me refería a que cuando tú te quedas embarazada, eso se pausa, porque fue algo que dije, pero no me expresé bien. ¿Os planteasteis en algún momento la idea de adoptar? No, no nos lo planteamos. Bueno, casi todos los mensajes que tengo son de felicitación. ¿Qué tal os encontráis los cuatro? Pues muy bien, la verdad, Eddy no se entera de nada. Evidentemente sabía que él les quería ser padre, pero no me imaginaba que iba a estar como tan ilusionado, tan implicado, tan... porque yo al fin y al cabo como que he tenido más relación con bebés, tengo más amigas con las que he hablado de estas cosas, pero Alex no, y es como que todo le hace tanta ilusión que no sé. Y yo pues, es verdad que he pasado un segundo trimestre horrible. Cuando a mí me decían, el primer trimestre lo peor, yo estaba en la semana 10, no tenía síntomas, y a punto de pasar al segundo trimestre empecé fatal. O sea, mareos, muchísimos mareos, tengo muchísimo ardor, muchísimas migrañas, muchísimo cansancio. ¿Vas a lanzar línea de embarazada? No dan soft. Bueno, para las que no lo sepáis, no dan soft es mi marca de ropa, de complementos, de joyería, tengo algunas cositas de belleza también, pero no, esto es solo una transición en mi vida y no. Y además, os digo una cosa, estoy pues eso, de seis meses y sigo llevando la ropa de nude, porque es verdad que las prendas de punto y las prendas que tenemos oversize me valen perfectamente. ¿Tomaste aceite de onagra? Sí, yo tomaba aceite de onagra desde que me bajaba la regla hasta que ovulaba, ¿vale? Luego ya no. Felicidades, te vacunarás, supongo que te refieres a la vacuna del COVID y si estoy vacunada de las dos pautas. ¿Qué te gustaría que tuviera de cada uno? Me gustaría que físicamente se pareciera a Alex y de forma de ser, me gustaría que tuviera el ímpetu que tengo yo por las cosas, que soy súper intensa para todo, le pongo muchas ganas a las cosas que hago y creo que soy una tía muy echada para adelante. Y de Alex es que es tan honesto, es tan prudente, es tan curioso, tan aventurero, o sea, es tan divertido, quiero que se parezca al padre. Hay una tía que me dice, ¿qué crees que hizo la diferencia al mes que te quedaste en estado? No lo sé, pero sí que os digo que el no pensarlo, como se dice, que es una frase que ha hecho tanto daño a tantas mujeres, es decir, aj, te has quedado embarazada porque has dejado de pensarlo, pero no, ¿cómo lo voy a dejar de pensar? Sí, al revés, si estaba con pruebas, si estaba con resultados, yendo a una ginecóloga, a la otra de fertilidad en absoluto. Sí, yo me fui fatal a Ibiza, de hecho, por lo del endometrioma, o sea que no, no hice nada diferente, pero al final es lo que me decía la gene, tú tienes una probabilidad cada mes y no son tantas veces cada mes, o sea, es que no hay tantas probabilidades cada vez que lo intentas. Vale, me comentáis si creéis que me quedé embarazada en los días fértiles o cualquier otro día. Me quedé embarazada cuando yo sabía que me había quedado embarazada, que fue entre el 23...